Las cosas buenas las pensamos sin cesar Las cosas malas las dejamos pasar Momentos vividos, momentos para no olvidar Le damos poca importancia a la memoria y no hablo la del celular Sin destino, sin lugar donde embarcar Contra la marea es como pienso llegar Un día estamos bien y al otro día estamos mal No se trata de ser diferente La diferencia que marques es la que nota la gente Tener precaución, ser distante y poco a poco cambiar tu presente No te dejes llevar por lo que digan los demás Y sabemos que de la crítica viven los haters Es así, hay que ser optimista y de lo malo poder salir Que el camino no se construye solo y vos solo no te vas a ir Intenta siempre ser feliz vos mismo Trata de llegar a tus objetivos Que las cosas salen bien cuando se piensa en frío No bajes los brazos que siempre va a estar el apoyo de tu familia y tus amigos Obvio que a la primera te sale mal Pero no te preocupes que a todos nos pasa igual Entonces mandales meche, no seas boludo que te va a ir genial Humildad, siempre perfil bajo La mirada enfocada hacia la cima pero venimos de abajo Palos tira mierda ni cabida y si se pasan los fajos Se trata de pasión, no se trata de los fajos Giro de 360, cambio el destino Encontraste lo que te gustaba y construiste tu camino Y es así mi panita Tratar de ser distinto y que no sea distinta tu vida Porque lo malo se multiplica y los amigos se quitan No cambies nunca y pa' los pana no digas que no a esa se quita Y no pasa nada si ella se quita Sabemos que estás loco y pa' un loco siempre hay una loquita En los amigos te tenés que apoyar Dándole bola a los queridos y a los malos dejándolos atrás Si la mierda por sí sola huele mal y vos o les apacorraban No me la bajo y no me la van a bajar Sonando bien en auricular El parlante puede esperar La vida es una sola y sola es como la quiero llevar La vida es una sola y sola es como la quiero llevar La vida es una sola y sola es como la quiero llevar Que la cuenten, que inventen No somos delincuentes Si sueno bien en tus mentes Fuck a los haters Fuck a los haters